Uno de los principales motivos por los cuales tu cabello se encuentra con mucho frizz es la falta de hidratación. Por eso es muy importante buscar la manera de darle la hidratación que necesita tu cabello a través de diferentes productos. Siendo el shampoo uno de los productos más importantes para poder cuidar y mejorar la hidratación de tu cabello. Ya que normalmente un shampoo está hecho para remover la suciedad, limpiar a profundidad y en muchos casos llevarse toda la hidratación y aceites naturales que pueda tener tu cabello. Dejándolo seco, sin brillo y muy difícil de poder peinar y controlar tu cabello. Y con mucho frizz por supuesto por la falta de hidratación. Así que busca un shampoo que te ayude a solucionar todos estos problemas principalmente a hidratar tu cabello. Número dos es el acondicionador todos los días. Si hablamos de productos para hidratar tu cabello por supuesto que no podemos dejar fuera lo que es el acondicionador porque es uno de los más importantes en todo este proceso de hidratación. Ya que este hidratará, desenredará y dará brillo natural a tu cabello y si eres de cabello con mucho frizz y no estás utilizando acondicionador a diario estás desaprovechando una gran oportunidad. Y sí, dije a diario porque en el caso de las personas con frizz tienen este frizz por la falta de hidratación en su cabello. Además que su tipo de cabello se llega a deshidratar con mayor facilidad. Y es crucial y muy importante hidratarlo a diario. Además que el acondicionador le dará suavidad y brillo a tu cabello. Lo que también te ayudará a peinarlo y poder controlarlo para hacerlo de la manera que tú quieras, el look que tú quieras usar. Número 3 es el Serum Capilar. Mi producto favorito al momento de controlar el frizz sin duda alguna es el Serum. Ya que después que hicimos estos primeros pasos que es el shampoo y el acondicionador en la regadera podemos mejorar aún más nuestro cabello aplicando un Serum Capilar. Ya que le brindará hidratación por horas mejorando aún más el aspecto de nuestro cabello. Y este va a ir ayudando a que tu cabello luzca mejor durante el transcurso del día. Además que un secreto que te comparto es que el Serum Capilar te puede ayudar a controlar esos cabellitos que se salen de tu cabello, de tu look, de tu peinado y que no te hacen ver bien. Y que incluso muchas veces ni siquiera los productos para peinar, gel, espuma para peinar o incluso hasta la laca para el cabello no los pueden controlar ni peinar. Un Serum Capilar puede ayudarte a darle suavidad, hidratación, brillo a esos cabellitos que son difíciles de peinar, haciéndolos más fácil de peinar y poder controlar. Yo el Serum Capilar que te recomiendo por supuesto, que es el del muchachón. Ya que está hecho a base de ingredientes naturales, no contiene parabenos ni siliconas que dañen tu cabello. Y no es un aceite, es un Serum. Por lo tanto, no dejará una sensación grasosa en tus manos, ni mucho menos estarás llenando de grasa tu cabello. Y no dará esa sensación pesada en tu cabello, como lo pueden hacer algunos aceites. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx Y si te llevas el kit, el muchachón, que incluye el shampoo, el acondicionador, el tónico capilar, el secreto y el Serum, la fórmula, te estarás llevando un 10% de descuento en todo el kit, más envío gratis. Así que ve y pide el tuyo ahora en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y en el kit, 10% de descuento, más envío gratis. Número 4. Es una mascarilla de mayonesa una vez a la semana. Sé que en el mercado existen muchas mascarillas, pero una que yo te recomiendo que la puedes hacer de manera fácil, sencilla y económica en tu casa, es una mascarilla de mayonesa por lo menos una vez a la semana. Cuando tuve mi cabello largo, no saben lo mucho que me ayudaba a hidratar esta mascarilla, mi cabello y a mejorar las puntas de él. Vas a tomar un poco de tu mayonesa, si esa que le pones a los sándwiches, esa mayonesa que utilizas a diario, la vas a tomar sobre tus dedos, la vas a esparcir en tus manos y después vas a comenzar desde las puntas de tu cabello, donde te vas a concentrar esa mayor cantidad de mayonesa en las puntas y poco a poco vas a ir subiendo hasta llegar a la parte superior de tu cabeza. Ojo y muy importante, no debe de tocar tu cuero cabelludo. Si comienzas con mayor concentración en tus puntas y vas subiendo poco a poco, el producto se va a ir disolviendo y disminuyendo, porque al momento en que llegue a tu cuero cabelludo, no habrás aplicado demasiado sobre él. Entonces, también ojo que no toque tanto tu cuero cabelludo, pero sí a veces los cabellitos que tenemos en el tronco más pegados puede llegar a caer un poco de mayonesa, pero como ya esparcimos muchísimo o el restante o todo en las puntas y en la mitad de tu cabello y todo lo demás, para cuando llegas al tronco o a la raíz o al cuero cabelludo, prácticamente ya no tienes nada. Vas a dejar la mascarilla por 30 minutos en tu cabello y luego te vas a meter a bañar. Y lo harás bañándote de una forma normal, con tu shampoo, tu acondicionador, lo vas a retirar, como si te bañaras normal. Así que haz esto de la mascarilla antes de meterte a bañar. Número 5 es secar tu cabello con secadora. Si ya hiciste los pasos anteriores, pero no haces este, el secar tu cabello con secadora, aunque hagas los pasos anteriores y aunque tengas tu cabello sano, a veces un paso, una cosa puede estar causando un gran problema. Y este es el secado de tu cabello. Si tú dejas que tu cabello se seque como él quiera, estás dejando pasar la oportunidad de poder controlar tu frizz al 50%. Utiliza una secadora para cabello en modo frío todos los días para secar tu cabello. De esta manera controlas el volumen y el frizz de tu cabello. Además que le enseñas a tu cabello cómo debe acomodarse, cómo debe de peinarse, para que no se salga de esa forma y se mantenga siempre así. Y con el paso del tiempo, tu cabello aprenderá cómo debe de acomodarse y se te irá facilitando cada vez más el poder peinarlo, el poder controlar tu cabello y que el frizz y esos cabellitos que a veces se nos salen vayan teniendo mayor control. Y número 6. Bañarse con agua templada. Uno de los mayores problemas del cabello con frizz es la deshidratación. Y bañarse con agua caliente lo único que hace es secar aún más tu cabello. Por eso es muy importante bañarse con agua templada. Tampoco muy fría ni tampoco muy caliente. Mientras que el agua caliente seca tu cabello, el agua fría añade un poco más de volumen a tu cabello. Por eso es muy importante bañarse con agua templada o a temperatura ambiente que con estos calores la realidad es que el agua a temperatura ambiente está hirviendo. Y pues bueno muchachos, eso es todo. Espero que te haya gustado y te haya servido sobre todo este video para que sepas cómo debes y puedes controlar tu cabello si es que sufres de frizz. Ya sabes, 6 pasos que debes de empezar a hacer para mejorar tu cabello y no tener tanto frizz. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para que tengas un mejor cabello, una mejor piel y tú luzcas mucho mejor. No olvides que también puedes conseguir todos estos productos que te van a ayudar a mejorar la salud de tu cabello y a disminuir por supuesto ese frizz y ya no tener un cabello tan seco, tan deshidratado, tan maltratado. Puedes conseguir todo el kit El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx y recuerda 10% de descuento si te ibas todo el kit completo y envío gratis a todo médico. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y darle like para saber que te gustó este video sobre cómo disminuir el frizz y yo poder traerte más videos referentes al control del cabello, al frizz, cómo disminuirlo de otras maneras, más mascarillas, incluso pudiera ser que tú podrías conseguir en tu casa. La mascarilla de mayonesa es buenísima porque el huevo es una proteína que tu cabello necesita. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú tienes frizz y cómo es que lo controlas. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.